Y desde Orozi nos vamos a desplazar pero hasta la fortuna allá en San Carlos porque fíjense que encontramos a un joven que se destaca por ser el lavador de platos más rápido y eficiente. Guillermo Matamoros nos recibió en su trabajo, donde fuimos a comprobar que es un empleado como pocos. De esta forma empieza el día para Guillermo Matamoros, pidiendo una ayudita para transportarse. Y en las primeras horas de la mañana estará ya muy puntual en su lugar de trabajo. Guillermo es un joven oriundo de San Carlos. Lamentablemente, la vida le quitó el sentido de la vista desde que cumplió ocho años de edad. Pero en esta visita, veremos la forma en que él aprendió a defenderse. Aquí en el departamento de lavandería, de un lujoso hotel sancarleño, él cumple con toda rigurosidad las tareas que se le encomiendan. Con total capacidad desempeña todas las funciones al mismo nivel que sus compañeros. Se desempeña con solvencia y se moviliza para el departamento con la soltura necesaria para hacer su trabajo. Esas ganas de hacer bien las cosas, ese amor, ese empeño que comparte cada día acá en el hotel, pues también llega a transmitirse y aprender de él, porque pues también su experiencia como persona, pues nos transmite muchísimas cosas, valores. Así transcurre un día de labores, pero una sola tarea no es suficiente para él. Necesita emociones laborales. Por eso se convierte, cuando es necesario, en otro colaborador. Pero esta vez, del departamento de cocina. Una vez armado con las ropas adecuadas, se convierte en el lavador de platos más eficiente en los alrededores de la fortuna de San Carlos. El trabajo que siempre ha hecho aquí es de lavar trastos y pulirlos, digamos, en la máquina y pasarlos para la mesa, ir a escogerlos y seleccionarlos por sus diferentes tamaños. Y lo va acomodando en orden. Se conoce mejor que nosotros en la cocina. La carga de trabajo es bastante significativa, pero es precisamente lo que le hace sentirse satisfecho. Memo, me lo traje aquí al jardín para que conversáramos porque hay más calma. Hay mucho trabajo en la cocina, ¿verdad? Para que sí. Póngase cómodo. ¿Me quito el gorrito? ¿Se va a quitar el gorrito? Sí. Bueno, póngase para que se le quite el calor. Pero dígame una cosa, Memo, ¿no sería más fácil que usted se quede en la casa descansando y no estar aquí trabajando? No, me daría mucha pereza. ¿Me daría pereza? Sí, porque es que... ¿Te gusta sentirse útil? Obviamente que sí. ¿Y a cuánto se le quiebra un plato a usted, Memo? Cada minuto, no son mentiras. Me gusta mucho ese trabajo porque... Bueno, aparte de que dice la Biblia, ¿verdad? Que el que no trabaja, que no coma. Ahora pregunto, Memo, perdónenme que me metan en intimidad de su vida, pero ¿usted trabaja para qué? ¿Para usted o ayuda en la casa o qué tipo de obligación tiene? Bueno, yo pues... Bueno, yo vivo en estos momentos solo. Yo tengo la propia casa, pero también pues ahí le echo la manita a mi mamá. No digan que digan que bruto y que montón, pero algo, algo, alguito lo que puede. Sí. En realidad, el lavar los utensilios de cocina no es su mayor reto, sino la colocación en los escurideros. Y luego el lavado en caliente de la máquina industrial. ¿Ya insuera que a la vida se le hace difícil o llevadera? Que... Como todos, como todos, altos y bajos, altos y bajos. Yo en el paracelic yo también a veces, a veces me siento un poco deprimido por mi discapacidad, pero digo yo, hay otros que están más mal que yo. Sí, siempre hay alguien peor que uno, ¿verdad? Sí, sí. Todos los días a las 5 de la mañana me levanto, me baño, me alisto y me vengo. Ya a las 6 y media pues agarro la bolseta, vengo para acá y ya a las 3 salgo y yo voy para la casita ya. Y yo quiero hacer una hora, un día más de trabajo y vamos para la casa. Usted me dijo que tenía un sueño muy grande, ¿cuál era? No, sí, si yo lo permitiera en un futuro, bueno, si para Dios no hay nada imposible, él lo puede hacer ya. Pues ver, tener un carrito, manejarlo y escuchar música de los años 80 en inglés. En el carro. Sí.